El hueve González y el hueve Ceballos, objeto de esta presentación, están operativos en el puerto de la Bahía de Algeciras desde agosto de 2017 y enero de 2018 respectivamente. El motivo de que hayamos elegido esta magnífica Bahía de Algeciras para este acto, obedece a que esta encenada cuenta con la mejor flota de remolcadores de España, y yo creo que me atrevería a decir que también de Europa. Para nosotros es un orgullo porque queremos rendir un emotivo homenaje a quien durante 10 años, de 2006 a 2016 presidió Boluda Tovisan Saris, el capitán de la maina mercante Juan González Martínez, el vicepresidente de la nave fallecido en Cádiz el 7 de agosto de 2016. Permitidme unos instantes porque es en esta tierra gaditana que él tanto amaba, en la que como presidente de Boluda Corporación Marítima, quiero destacar la impecable trayectoria profesional y humana, y el espíritu de dedicación que imprimió el capitán Juan González a lo largo de toda su carrera profesional. Desde los años 90 y hasta su fallecimiento, a los 70 años, fue el máximo responsable de Boluda Tovisan Saris, división del sector de remolcadores en Boluda Corporación Marítima, donde dejó una imborrable huella entre todos sus compañeros y compañeras, y en mí con quien mantuve una estrecha y sólida amistad. Muchas gracias por la apuesta que Boluda ha hecho siempre, por el puerto Bahía de Algeciras. Me complace comunicarte que en los estudios de sensibilidad de los servicios del puerto de Algeciras el tema del remolque aparece siempre con una alta puntuación. Nuestros usuarios están satisfechos con el servicio que prestáis en nuestro puerto. Y quiero agradecerte también la sensibilidad especial y la rapidez en atender el reto que supone el crecimiento del gigantismo de los burques que llegan a nuestro puerto. El ejemplo está en estos dos nuevos remolcadores con potencia suficiente para poder atender esa nueva familia de portacontenedores que está arribando a nuestro puerto. Y te agradezco finalmente la iniciativa que has tenido de poner el nombre de Juan González a uno de de los nuevos remolcadores. Juan fue un miembro muy importante de nuestra comunidad portuaria. Fue un gran profesional, como tú has comentado, y fue también un gran amigo. Yo creo que con el nombre de uno de estos remolcadores, su memoria seguirá surcando por las aguas de nuestro puerto y de nuestra bahía. Muchas gracias. 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 Gracias.